Bueno, introducción al software Autodex Civil 3D 2020. Este vídeo lo que voy a tratar de hacer es introducir o explicar un poco el funcionamiento básico y dónde están las herramientas principales. Bueno, Autodex Civil 3D es un programa que se basa en el tipo cinta de opciones, como podéis ver, como puede ser cualquier programa de Office. Tiene en la parte de arriba las herramientas a las que puedes ir accediendo a través de diferentes pestañas. Y, además de eso, tiene una serie de otras pestañas que permiten trabajar directamente con otro tipo de elementos. Superficie, puntos, insertar, bueno, son parecidos. Lo que quiero explicar aquí es cómo desplegar determinadas herramientas o espacios de trabajo y verlo. Por ejemplo, yo suelo trabajar con una configuración parecida a esta, en la que puedo ver las propiedades de los elementos y los espacios de las herramientas. Voy a cerrar este o vemos cómo volver a abrirlo. Vamos a centrarnos en el espacio de herramientas. El espacio de herramientas es un desplegable que se acopla aquí. A veces puede estar oculto o puede estar que se quede fijo. En este caso, para fijarlo y es cuestión de darle a esta herramienta de aquí, por este punto, a esta función. Y quiero cerrarlo y le puedo dar aquí. A la vez tiene cuatro pestañas. Prospector, configuración, topografía y caja de herramientas. Nosotros vamos a trabajar sobre todo en estas dos. El prospector, que va a acumular los diferentes elementos que vamos a ir creando. Las superficies, los puntos que tengamos, las alineaciones que creemos, las obras lineales, los ensamblajes que se crean para generar esos caminos y demás. Aquí se va a ir creando. Por otro lado está la configuración de cada uno de los elementos. Por ejemplo, los estilos de cada uno de estos elementos. Si yo estoy en un dibujo base, en el que yo no se me abre por defecto. Si yo entro a crear un nuevo estilo, aquí puedo ver la información del estilo y demás. Pero una cosa, por ejemplo, importante es saber cómo, si oculto estas herramientas, cómo volverlas a mostrar. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar. Por ejemplo, ahora las he cerrado todas. Y aquí, incluso esta, si queréis, esta a veces también se oculta. Se oculta, ¿no? Y a veces de repente dejas de ver. Esta cinta de opciones también se puede ocultar. Creo que es, desde aquí, eso es. Se puede quedar esto así. La gente se queda muy perdida. Nada. Si queremos recuperar las opciones, está sencillo como darle a eso. Y si queremos recuperar la cinta, se hace de esa manera. Si queremos recuperar la otra barra de menús, así podemos ver súper riquísimas. Si queremos ver aquí, por ejemplo, las propiedades, podemos hacerlo de muchas formas. ¿Vale? O de varias formas. Estaría, por ejemplo, esta de aquí. Abrir propiedades. ¿Vale? Lo pruebo. Lo cierro. Y también estaría la posibilidad de, aquí, en las capas, en la de las capas. Pero, no sé si es en inicio. Vale. Otra cosa que no he contado es, sí. O sea, Autodesk Civil 3D se puede comportar como el AutoCAD normal, en dibujo de anotación. ¿Vale? Desde aquí, por ejemplo, podemos ir a las propiedades, desde este punto de aquí. Me aparecen las propiedades. Puedo volver al AutoCAD Civil 3D. ¿Vale? Entonces ya me aparece la funcionalidad del espacio de herramientas, porque la diferencia entre el AutoCAD normal y el Civil 3D es que en el Civil 3D ya puedo empezar a trabajar con esa organización que tiene de superficies, alineaciones, redes de tuberías. Es una manera, pues, una manera de trabajar con elementos en tres dimensiones, diferente al AutoCAD normal. ¿Vale? El AutoCAD normal sería este de aquí, que todos, bueno, o igual ya lo conocéis, que tiene estas pestañas en la cinta de opciones. ¿Vale? Si me pongo al Civil 3D, quiero, por ejemplo, si me desaparecen las propiedades, lo puedo hacer desde ahí, desde aquí, ¿vale? O, por ejemplo, si quiero cargar el Prospector, también lo puedo hacer de ese panel de herramientas. El Prospector. Aquí, eso es, el espacio de herramientas, ¿vale? Eso es, la caja de herramientas, ¿vale? Desde este cuadro de paletas, pues, tengo opción de entrar a todas las demás. Por ejemplo, hay una interesante que es en los subos de ensamblajes, es esta de aquí, ¿vale? En el que puedo ver los diferentes tipos de subos de ensamblajes para crear la sección transversal de mi camino, ¿vale? Y... Un poco más. Este sería el vídeo de iniciación. Un poco más. Un poco más. Gracias por ver el video.